Muy buenas tardes, alumnos de segundo de secundaria del colegio Albert Einstein de Cieneguilla. Eh nuevamente el profesor Pedro Pinedo con un nuevo tema y con una nueva experiencia en el mundo de las matemáticas. Vamos a iniciar chicos con este tema de identidades trigonométricas. ¿Ok? Problema número uno dice, ya vimos un poco de la teoría, hicimos un poco de ejemplitos, demostramos las propiedades, vamos a entrar a los problemas de cajón. Y hay que ser, acá nos va, nos va a apoyar bastante el álgebra. Problema número uno dice. Uno dice, el seno más coseno al cuadrado más seno menos coseno al cuadrado. No se te ocurra a ti decirme, profesor, si va, si va. No. Hay que desarrollar la potencia. Y para desarrollar la potencia, aplicaremos una fórmula. ¿Qué fórmula aplicaremos ahí? De álgebra, a ver, ¿Quién se acuerda? Profe, esto era un binomio cuadrado. Esto era el primero al cuadrado más el doble, profesor, del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, más el segundo al cuadrado. ¿De quién? De alfa. Más. Ahora aplicamos la propiedad en este siguiente ejercicio. Perdón, este parte del problema. El primero al cuadrado menos el doble de ¿Quién? Del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y cerramos el paréntesis. paréntesis. ¿Por qué le he puesto paréntesis y paréntesis? Porque está multiplicando. Porque está multiplicando. Muy bien, señor Nahum. Perfecto, profesor. Entonces, vamos por acá. Mira, hay que desarrollar, profesor, todo lo que está adentro. Que nos quede así, paréntesis. Bueno, como ya hay un más, que se vaya este más. Seno cuadrado de alfa, más dos veces seno de alfa, por coseno de alfa, más coseno cuadrado de alfa, más seno cuadrado de alfa, menos dos veces seno de a, por coseno de a, más coseno cuadrado de alfa. Profesor, ¿Qué va a pasar acá? Mira, este más dos veces seno de alfa, por coseno, se va con este menos dos veces coseno de alfa, por seno de alfa. ¿Sí o no? Profesor, si se van a cancelar, pues vamos a ponerlo abajo. Que se vayan, mira. Se va este coseno con este, y se va este otro con este. Y nos va a quedar así, seno cuadrado de alfa, más coseno cuadrado de alfa. Profesor, ¿Por qué no le acomoda? A ver, ¿Cuánto es seno de alfa al cuadrado más coseno cuadrado de alfa? Profesor, no me acuerdo. Vayamos a la primera identidad, mira. Esto que está por acá. Yo sé que así te acuerdas. A ver. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? Seno cuadrado más coseno cuadrado. A uno. A uno. Mira. Y otra vez, más, seno cuadrado más coseno cuadrado. A uno. A uno. ¿Y a qué es igual esto? A dos. A dos. Oh, profe, tanto para que me salga dos. Lamentablemente así es el ejercicio, pues. ¿Qué te puedo decir yo? Así sale. Oh, profe, mucho, pues, demasiado. ¿Tú crees que es mucho? Pues, está bien. A ver. Más o menos. Más o menos, profesor. A ver, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio, pero hay que acomodar un poquito este problemita. A ver. Achequemos un poquito de letra. Ahí está, perfecto. Ahí está, muy bien. Muy bien. Dice por acá, ahora, profesor. Ahora, voy a ponerle una línea de división, ya, si no te vas a confundir. Ahí está. Un poquito chiquita la línea, no importa, ahí está. No es bueno dibujarlo. Y comenzamos con el siguiente ejercicio. La misma propiedad, sí o no, naúm. La misma propiedad, profe. Y usted va a decir. El primero al cuadrado más el doble. Haciendo más, el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. cerramos el paréntesis. Menos el primero al cuadrado menos el doble de aquí, del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Menos el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Muy bien, profesor. Se puede quedarse tal y como está. Ahora, este menos vendrá a cambiar toda la operación. Ahora va a quedar menos el seno al cuadrado de alfa más dos veces ¿Quién? ¿Por qué? Menos por menos más más dos veces seno de A por coseno de A menos coseno cuadrado de A. Y cerramos el paréntesis. Mira lo que hicimos, ¿Ah? Todo cambió. Menos seno más dos veces seno. Ahora sí, profesor. Comenzamos a simplificar los problemitas. Mira. ¿Quién se cancela acá? A ver, acá se cancela menos coseno cuadrado. ¿Y cómo se va este por acá? Más coseno cuadrado. ¿No? Con este que está acá se queda. Se va este seno negativo Con el del primero. Con el primero. Muy bien. Con este. Y nos va a quedar ¿Qué pasó? Y nos va a quedar seno cuadrado. No. Se va, ¿No? Se fue, se fue, se fue. Y nos va a quedar simplemente dos veces seno de A por coseno de A más dos veces seno de A por coseno de A. A ver. Vamos a sumarlo. ¿A cuánto nos va a quedar? Cuatro veces seno de A por coseno de A. ¿Podemos decir que el seno por coseno es uno en a un? A ver, veamos la identidad por acá. Mira, seno más coseno. No, profesor. No puede ser uno. Imposible. Mira. Entonces el problema simplemente se va a quedar ahí. Cuatro veces el seno por el coseno. ¿Entendiste campeón ahora sí? Sí. Perfecto. Vamos al siguiente problemita. Problemita número tres. Dice calcular la tangente más la cotangente al cuadrado menos la tangente. Mira, acá tenemos dos opciones. Primero, transformar o aplicar primero nuestra identidad. Perdón, nuestra propiedad. Yo creo que primero hay que aplicar nuestra propiedad. Y al final recién aplicamos la identidad. A ver. De frente con la fórmula, Nahum. Díctame, por favor. ¿Dónde está Melanie? ¿Por qué se fue? Sería la tangente de alfa al cuadrado. Muy bien, Nahum. La tangente al cuadrado de alfa más dos veces la tangente de alfa por la cotangente de alfa más la cotangente al cuadrado de alfa. ¿Sí o no? El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Menos paréntesis. Díctame otra vez. Lo mismo, profesor. al cuadrado. Muy bien, sigue. ¿Por qué? Más dos veces. Sería menos, ¿no? Menos. Menos o no? Acá es menos. Porque hay menos. Ajá, muy bien. Menos el doble del primero por el segundo más, acá sí más, el segundo al cuadrado. ¿Ahora sí, Nahum? Sí. Listo. Ah, vamos a aplicar ahora ese menos que está por ahí. Ese menos tiene que afectar o va a afectar a toda nuestra ecuación. Entonces, le decimos, menos entra pues, el menos va a entrar de la siguiente manera. Menos, dice él. Si multiplico la tangente va a quedar tangente al cuadrado de alfa. Menos por menos más dos veces la tangente por la cotangente. Más dos veces la tangente de alfa por la cotangente de alfa. Menos. No, acá acá arriba sería más. Ah, menos, muy bien, menos, 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 gracias, Nahum, la cotangente al cuadrado de alfa. ¿Ahora sí, Nahum? Sí. ¿Quién se cancela, campeón? La cotangente al cuadrado A ver, empecemos, mira, acá hay un menos, profesor, se va esta cotangente al cuadrado con Y el más. ¿Dónde está el más? Al medio. Este, ¿no? Sí. Y queda menos. ¿Quién más se va? La tangente. Sí, con el del canto. Con el del, con el de inicio, no con este. ¿Quién más se va? Nadie. Nadie más. ¿Y cuánto sale? Cuatro veces la tangente por la cotangente. Muy bien, Nahum. Cuatro veces la tangente por la cotangente. Y se acabó el ejercicio. Ahora siendo más claro, ¿no? Sí. Muy bien. El problema número cuatro es para ustedes. Ah, pero profesor, un segundito. Antes que se vaya, profesor, antes que se vaya. En el problema número tres faltaba el último paso que era explicar la identidad, ¿sí o no? Nahum, ¿a qué es igual la tangente? Ahora acuérdate, ¿a qué es igual la tangente? ¿Al seno? ¿Al seno sobre quién? Sobre el coseno. Al seno de alfa sobre el coseno de alfa. Coseno de alfa. Por, ¿y la cotangente? Al coseno de alfa por el seno. Por el, sobre el seno, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar con esas razones? ¿Qué va a pasar con ellos dos? Se va, se va, se va, se va, y te va a quedar cuatro por uno. ¿Y cuánto es cuatro por una? Cuatro. Cuatro. Y recién se ha terminado el ejercicio. Ah, al final teníamos que desarrollarlo sí o sí o pasarlo sí o sí a senos y cosenos. Chicos, me están entendiendo, ¿no? ¿No? ¿Eso es cuando es tangente y cotangente? Claro, cuando es tangente, cotangente, secante y cosecante, lo vas a pasar a senos y cosenos. Siempre, ¿ya? Ya. Listo, campeón. Pero puede ser al final o al inicio, depende a ti cómo te convenga. En este caso, ¿te convenía al inicio? Iba a ser mucha cosa. Al final. Al final convenía, sino con este más chiquito el problemita, ¿ves? El problema número cuatro es tu tarea. ¿Ya? Acá le voy a poner reto tarea. Reto tarea. Reto tarea. Ya, esto lo vas a desarrollar tú para que en tu casa te diviertas, ¿ya? Vamos al siguiente ejercicio. Problema número cinco hoy, cinco y siete, ¿no? Profe, cinco y seis, ¿cuánto es el seis? Se ha escapado el seis, creo. No importa, vamos a hacerlo. Cinco y siete, supuestamente. A ver. A ver, a ver. Ah, seno de alfa al cuadrado. Está bien. Dice por acá, cinco, calcular, ¿no? Profesor, vamos a aplicar la misma fórmula, vamos a aplicar la misma fórmula, ¿ya? ¿Cómo? Díctame, Díctame, Rodrigo. El coseno al cuadrado de X más el doble del primero por el segundo. Muy bien. Más el segundo al cuadrado. Muy bien. Más el segundo al cuadrado, ¿no? Menos el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo por el segundo más el segundo al cuadrado. El segundo al cuadrado. Ahí está. Álgebra. Mira, un saludo por el profesor Flavio. Mira, álgebra. Ahí está, profesor. Muy bien. Ahora sí, hay que votar este menos que está acá, ¿sí o no? Sí, este menos, profesor, el que está ahí. Entonces, el primero, como es positivo, se copia igualito, profesor, abajo. Menos, ¿qué te parece si lo copiamos todo y le cambiamos el signo? ¿Te parece? También. También, ¿verdad? Así. Menos coseno y acá menos por menos va a quedar más. Por acá, menos, más por menos va a quedar menos. Ahí está, de frente ya, profe, ya tenemos vara. Oye, dime quién se cancela, Rodrigo, Nahum, ¿quién se va a cancelar? El coseno con el primero, el del medio con el primero. A ver, este primer coseno se va con el coseno que está en el medio, ¿no? El que está dividiendo. Muy bien. ¿Quién más se va? La secante. Con lo que está aparece al medio. ¿La secante con? La secante. ¿Qué queda? Cuatro veces el coseno por la secante. Cosecante. Por la secante. Listo. ¿Quién reemplazo, Nahum? Rodrigo, ¿Quién reemplazo? ¿Quién transformo? ¿Quién transformo? ¿A qué es igual a secante? Mira por acá. La secante es uno sobre X y X es coseno. ¿A qué es igual a secante? A uno. ¿Uno sobre quién? X. ¿Y cuánto vale X? Cosecante. Coseno, coseno. Mira, coseno. ¿Entonces a qué es igual a secante? Uno sobre él. X. Uno sobre X, que es el coseno, ¿sí o no? Uno sobre el coseno de X. Se cancela. Coseno, coseno y queda cuatro por una. ¿Cuánto es? Cuatro. Cuatro. Muy bien. ¿Qué fue con esa bonahuma? Muy bien. El siguiente problema también va a ser tu reto o tarea, ¿ok? El tema es divertido, ¿sí o no? Sí. Simplemente es para que tú veas, reemplaces, veas, reemplaces, ¿ves? Ahí está. Y vamos al último ejercicio, problema número ocho y nueve, profesor. Nos queda poco tiempo, no hay problema, vamos al último ejercicio. Dice por acá, seno más cosecante al cuadrado, profesor, hay que aplicar la primera propiedad que está por ahí. Primerito vamos a aplicar eso, ¿ya? Al toque nomás, dictamen aún. Rodrigo, también dictame. Seno al cuadrado. Seno al cuadrado de alfa. Más. Más el doble por el primero por segundo. Muy bien. ¿El segundo qué? Al cuadrado. Al cuadrado. Muy bien. Cerramos. ¿Esto qué va a ser igual? Creo que queda ahí, ¿no? Sí. Ahora sí. Más. el coseno. Eso se copia igual, profe, ¿no? Claro. Al cuadrado de X. Menos. La cotangente. ¿A qué es igual la cotangente? ¿No era coseno sobre seno? Coseno de X. Sobre seno. De X, ¿sí o no? Ajá, muy bien. Agrandamos un poquito para que se vea mejor, profe. Ahí está, muy bien. Seno sobre coseno. Ahora sí. Profesor, acá yo creo que podemos aplicar un artificio, ¿ah? A ver, a ver. Si multiplicamos el por el, nos va a quedar de la siguiente manera. A ver, a ver. Vamos a copiar todo esto otra vez. Acá multiplicamos el por el, nos va a quedar seno por coseno menos coseno sobre seno. O sea, nos va a quedar así. Seno por coseno. A ver. Ah, pero acá sería también cuadrado y también cuadrado, pues, porque esa cotangente tiene cuadrado. Así. Seno. Seno cuadrado por por coseno cuadrado ¿De quién? Menos coseno de X. ¿A quién? Al cuadrado también, ¿Sí o no? Me gana el tiempo. Al cuadrado. Muy bien. Ahora en este lado, acá adentro, vamos a reemplazar esta cosecante que están por acá. ¿A qué era igual la cosecante, profesor? La cosecante era igual a uno sobre el seno. Entonces, reemplazamos esa cosecante que va a ser igual a uno sobre el seno. A ver, a ver. Por, insertamos una ecuación rápido, rápido, me gana el tiempo. Uno entre el seno de King de alfa. Más, otra vez, uno al cuadrado, claro. No, en este caso no. Acá, más, igualito, uno entre el seno al cuadrado de alfa. ¿Por qué le pongo cuadrado? Porque acá tiene cuadrado arriba, mira, ahí está. Pero eso, ¿Qué va a pasar ahora acá? Se cancela este seno con este seno, ¿verdad? Sí. A ver, se la dejé en la computadora. Ahí está. Vemos esto acá, mira, se va este seno con este seno, acá va a quedar simplemente uno. Uno, y acá se va esto. Muy bien. Y acá va a quedar dos por una, dos. Muy bien, acá, seno al cuadrado por coseno al cuadrado, profesor, esto es uno. Uno, ¿Sí o no? Por la fórmula. Claro, por la fórmula pitagórica. Muy bien. Ahora sí, acá nos va a quedar, acá podemos aplicar un aspa, mira. El por el más cero, acá va a quedar dos veces seno al cuadrado. Ahí vamos a ponerla abajo. acá sería, sería así, profesor, arriba más dos por seno al cuadrado, sería así, dos por el seno al cuadrado de alfa más uno. Dividido entre el seno al cuadrado de alfa. Ahora, muy bien. Ahora, este que está acá atrás, mira, uno menos coseno de x está por acá. Eso viene a ser seno al cuadrado de alfa. Muy bien. O seno al cuadrado de x. Todo lo que está acá arriba, profesor, es simplemente seno al cuadrado de x. Entre seno al cuadrado de x va a resultar simplemente, profesor, seno de x. ¡Wow! ¡Qué problemón, ah! Va a quedar simplemente acá seno de x. Ahí está. En este caso, profesor, nos va a quedar seno, dos veces seno al cuadrado de alfa. Acá aplicamos el alfa nomás. Borramos lo que está por acá. Vamos arriba, va a quedar dos veces seno al cuadrado de alfa más dos veces seno al cuadrado de alfa más uno, lo cual te va a dar cuatro veces seno al cuadrado de alfa. Tengo menos de un minuto. Cuatro veces seno al cuadrado de alfa más uno, profesor. ¿Qué va a pasar acá? Se cancela, se cancela, te va a quedar dos veces seno al cuadrado de alfa. No, me gana el tiempo. Acá, nos va a quedar, se va con este seno que está abajo. ¿Qué va a quedar? ¿Qué va a quedar? ¿Qué va a quedar?